Hola, aquí estoy otra vez, yo conmigo misma y mis circunstancias. Y os traigo una bolsita que ya está demasiado llena, a mi gusto, de productos terminados. Bueno, empezamos. Os traigo como productos terminados, y tengo una gotita, la tengo que echar. Es fundamental. No sale a gotita. Sí sale, sí sale. Así que me encanta. Me encanta el agua de rosa, agua de prima... no. Aromas de primavera, agua de rosa, colonia de baño del Instituto Español. Me encanta. Yo no me encuentro aquí en Málaga en Eroski, y voy a buscarla especialmente. Porque me encanta. Así la traigo aquí en productos terminados. Es refrescante, huele verdaderamente agua de rosa. Y yo creo que es la que más me ha gustado. Ni una antiguamente que había que se llamaba Nelia, ni nada. Más cosas. ¿Veis? Aprovecho hasta la última gota. Es una pasión. Estoy de broma, ¿eh? Que aquí hay muchas susceptibilidades. Este teoallita, que me la cogió Manuel, de Primor, que es Aroma Cherry. Huele muy bien, y hoy la he gastado. Y han aguantado mojaditas, ¿eh? Así que es un 8 para esta toallita, que está muy bien. No acabamos de encontrar la toallita de 10, pero está muy, muy bien. Vamos a ir con un producto Oriflame. Milk and Honey Gold. Hair Max for Shining and Mossery Heart. Mascarilla. Mascarilla de leche y miel. Bueno, pues sí, bien, una mascarilla más. Huele muy bien. Tiene un horcito muy bueno. Pero una mascarilla más no aporta... Por ejemplo, esto. No es este. Lo prefiero 100.000 veces. Este es de la gama Aussie, que sabéis que es mi acondiciona... Esto, mi mascarilla preferida. Hay tres... Tres formas. La de la reconstructora, la del color y la del cabello erizado, la del frizz. Esta, precisamente, es la que menos me gusta. No digo que esté mal. Porque ninguna de estas líneas de mascarilla que yo he probado está mal. Pero a mí, particularmente, mi gusto es la que menos me gusta. Ahora, la comparo con esta y prefiero esta. O la comparo con cualquier otra que haya usado y prefiero esta. Pero siempre prefiero la de la reconstructurante o la del frizz. La del cabello erizado. Oh, tenía cosita. Parece que no, pero tenía cosita. Más cositas. Estas... Estos óvalos desmaquilladores son... Son de Eroski también. Regular de malo y irregular de cos... No venían cosidos, eh. Para echar la paña estupendo, pero... No venían cosidos. Otra cosita más. Que el fijador Giorgi. Esto es para cuando yo me quería poner el pelo. Siempre así, pata. Tirante, tirante, tirante. Y esto te tira... O esto de las intenciones. Bueno... Buen fijador. Efecto anticaída. No se te mueve un pelo. Recomendable para los chicos, sobre todo. Esta muestra de... Vichy Laboratorios... Energizain... Energizain. Champú y complet anti-shoot. Esta es una muestra que yo tenía de... Vichy Laboratorio. Champú anticaída. Buenísimo. Tenía grande y tenía el pequeño. Y acababa el pequeño. Buenísimo, eh. Sorprendentemente buenísimo. Esto, cosas como esta, para mí son... Fundamentales. Este tipo de champú... Y mi colonia... Para mí se están convirtiendo en fundamentales. Vamos a ver... Estos son unos abuelos discos faciales... De los chinorris... Pero sorpresa. Me llevé una sorpresa buena. Vienen cocidos. Con lo cual no sueltan pelucilla. Se llaman pitusas. Pitutas. ¿Pi... ¿Cómo es? Pupitas. No, en pupitas. Este es un... Una body lotion. Bueno, se van cayendo cosas. No os preocupéis. Muy león o ya. De la colonia Pacha Ibiza. Que la... Tendría por ahí. Y la he gastado. Muy buen olor. Muy buen recuerdo. Muy buen todo. Se ha rociado por ahí. Pero bueno. De ahí no va a pasar. Este es el... La protección íntima. Con el pH balanceado. De... Oriflame. Buenísimo. En cualquiera de sus gamas. Oriflame tiene unos geles íntimos. Fantásticos. Lo que pasa es que ahora he comprado el del Instituto Español. Y me gusta más el del Instituto Español. Porque esto es que yo tengo una mala sensación siempre con ella. Parece que nunca... Nunca... Me gasto... Cada atacada me gasto medio tarro. Porque como no hace espuma. Claro, esto tiene un pH muy neutro. Parece que nunca me veo satisfecha. Y hasta aquí... Mis cositas terminadas. Porque... Incluidas con las que van rodando por ahí. Que ahora las cogeré. Esto es lo que tenía de productitos terminados. Que os quería enseñar, por supuesto. Ahora sí, si no hay... Otra idea... O... Otra cuestión. Nos vemos... Son las dos ahora mismo. Después de comer. O en otro videíto. Espero que os hayan gustado mucho. Date quieta. La luz que no se está quieta. Espero que os hayan gustado mucho estos vídeos. Y... Nada. Voy a subirlo. Un besito muy fuerte. Que paséis un martes fantástico. ¡Muah! Gracias.